El lunes, Paraguay recibió el Certificado de País Libre de Sarampión y Rubeola, el cual fue entregado por el Comité Internacional de Expertos, dependiente de la Organización Panamericana de la Salud. Este logro fue comunicado al primer mandatario en la víspera. Paraguay ha interrumpido la transmisión endémica del sarampión, una enfermedad altamente contagiosa y cuando le da, particularmente a los niños menores de un año, tenemos un gran número de fallecidos. Y de igual manera, con la rubeola, que cuando ataca a la mujer embarazada en su primer trimestre, el niño nace con malformaciones congénitas, como ceguera, sordera o enfermedades del corazón. Paraguay ha evitado la reintroducción de casos importados de estas enfermedades y y eso se está viendo hoy con hechos y con resultados. Entonces, nos vanagloriamos y agradecemos en extensivo a esta gente, a los vacunadores, que han hecho posible fundamentalmente la medición de estos buenos resultados. Con imágenes de Weisaz, informó para ABC Color Antonella Briñardelo.